...todas las medidas necesarias para poder cumplir con la introducción de este instituto para organizarlas, esos elecciones extraordinarios en la parte que le corresponde a la INE y me parece que se cumple con el maritalitario proyecto de acuerdo que el día de hoy se somete a esta legislación. Únicamente, y esto tiene igual la relación con una intervención que adoptamos el día de hoy por la mañana en una sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, quisiera hacer una propuesta de cambio, así como referir a algunas modificaciones que me han comentado colegas de consejeras y consejeros que me parece que se podrían impactar en el proyecto que hoy tenemos en la negociación. La que sí tiene una liquidación relacionada con lo que hoy hablamos en la Comisión del Servicio es proponer que el primer párrafo del punto de acuerdo sexto, que señala que la sesión de instalación de los consejos locales sea más tardar el 9 de enero, es decir, el día de mañana, modificar esa fecha para que la sesión de instalación se llegue a 15. ¿Por qué? Porque tenemos ya la determinación de haber nombrado, se le propondrá este Consejo General a los delegados que serán considerados presidentes de los consejos a más tardar el día 15 y en particular en cambio de adscripción de quien hoy es nuestro delegado en el Estado de Nuevo León que será reascrito a la propuesta, la reascripción al Estado de Tabasco y precisamente la fecha de reascripción es el día 13, entonces para estar en condiciones de poder instalar el consejo local sería la propuesta que se modificara el día 15. Se ha circulado una nueva versión del anexo del calendario de actividades que tiene algunas continuaciones que básicamente guardan relación con este tema, es al cambiar la fecha de instalación de los consejos locales, evidentemente se recorren las demás fechas de actividades que requieren para su realización la instalación de nuestros consejos, por ejemplo la fecha para recibir solicitudes de observadores electorales entre otras y los recorridos, etc. Y por otra parte para hacer una precisión respecto de la fecha del periodo de contratación de los 45 episodios estaba señalado que sería hasta el día 25 de marzo, indebidamente debe ser hasta el día 31 de marzo y esto también tiene una relación con casi una de las últimas actividades que es la entrega de reconocimientos a funcionarios de mesa directiva de Casilla, también tiene un pacto correspondiente, o sea del 28 al periodo de marzo. Este es el documento que ya fue circulado y que guarda relación con esto. Por otra parte, derivado de las observaciones que se reciben de distintas oficinas, hacer una modificación al punto séptimo de acuerdo para eliminar la parte final que dice conservación de la jornada del día 13 de marzo, porque si bien es cierto, la jornada del municipio.